Acabamos de firmar con el gobierno el proyecto, creemos que hemos dado un gran paso. Si bien no está todo como nosotros pretendíamos, es un avance muy importante porque alrededor de 1.350 compañeros ya están en un listado de pase a planta permanente en la provincia de La Pampa. Entre esos 1.300 están también los trabajadores del sexto en salud que pasan al quinto? No, los compañeros del sexto que pasan al quinto están en otros listados, o sea que sumarían otros 500 trabajadores en la misma condición, o sea que pasan a planta permanente pero directamente a artículo quinto de salud, o sea que están en condición más ventajosa que los compañeros que pasan a esto porque estos compañeros pasan a un plan de horario reducido y los otros pasan directamente a la jornada normal de trabajo, o sea que sumados dan alrededor de 1.800 trabajadores. No, sancionar la ley inmediatamente los compañeros están en planta permanente, resta luego que cada uno haga el trámite personal, que la propia ley ya contempla toda la tramitación que tienen que hacer para su incorporación definitiva, o sea que incorporarse a la planta significa también traer todos los antecedentes familiares, todos los antecedentes laborales y aportar las condiciones de cada uno. Hay que cumplimentar todos esos requisitos para pasar definitivamente a la planta permanente, pero ya están los compañeros en el periodo de transición para eso. A nosotros de nuestro listado nos han quedado alrededor de 250 compañeros que no están en estos listados, pero gran parte de ellos podrán ser incorporados posteriormente a la salida de la ley porque la ley contempla la posibilidad de que aquellos que no han podido incorporarse, porque acá hay que contemplar que el Ministerio de Salud no prestó ninguna colaboración para este trámite, por lo tanto los listados que nosotros teníamos de salud no han sido comparados con los listados del Ministerio y de hecho que queda una cantidad de compañeros afuera, y también queda afuera una cantidad de compañeros que por su condición laboral no les cabe esta ley de tiempo reducido y que necesitan un régimen especial, pero nos vamos a abocar a trabajar en ese régimen especial para que estos 250 trabajadores que nos han quedado fuera de estos listados puedan incorporarse. La ley prevé que los compañeros ingresan en esta planta transitoria hasta tanto se incorporen al régimen definitivo que será de acuerdo al escalafón que les toque, a la ley de carrera administrativa, a la ley de carrera sanitaria o algún convenio colectivo de los que también participa la provincia.